Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como ya vi en el título del vídeo saben de qué se trata este vídeo Y es que hoy vamos a estar abriendo cajitas o haciendo un unboxing Como ustedes saben, todos los meses hacemos este tipo de vídeos Creo que ya llevo como tres meses que no lo hago Y tengo varias cajitas acumuladas por acá que quiero compartir con ustedes Y como ustedes saben, este videíto se hace un poco largo Así que los invito a que vayan, busquen palomitas, galletitas, cafecito, coca-cola Lo que ustedes quieran para que vean este vídeo más a gusto Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriban al canal Un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis vídeos Y les recuerdo que subo vídeos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde, 2 horas del centro Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Vamos a comenzar con esto que me vino de Boxon Y ya estaba abierto porque no sabía que era de Boxon Y boté el papelito Y este es un iluminador que viene algo así Y son iluminadores en tipo crema Como ustedes saben, yo no soy tan amante de los iluminadores en formato crema Pero me encanta el empaque, Boxon hace empaques bastante bonitos Y este es el material o el tipo de empaque que a mí a lo personal me gusta y que disfruto En la partecita de atrás tiene los nombres de los iluminadores Que se llaman Venus, Luna y Athena Vamos a hacerle el swatch a ver qué tal Sí son en crema Vamos a ver cómo se ve esto al hacerle el swatch Se ve algo así No está tan mal que digamos Pero como ustedes saben, yo disfruto más como iluminadores que sean más potentes Que me ilumine de aquí a la China Pero se siente bastante cremosito Bastante bien Y algo que me di cuenta es que en el momento que le hice el swatch Se siente cremoso pero ya cuando lo mueves es como ya más polvito No es tan cremoso Así que ahí está esto de Boxon Literalmente yo estoy sentada aquí y tengo poco de cajas aquí encima de mí Vamos a abrir este que viene de Benefit Club Pink Como ustedes saben, yo formo parte de su Benefit Club Pink Y al abrirlo esto se ve algo así Y si no me equivoco, este es el Roller Eyeliner Quiero sacar un nuevo También está un Roller Eye Brighton Y también pusieron por acá el Roller Lashes Al abrirlo se ve algo así Y por acá vino este lentecito de Benefit Que está súper cool porque no tiene vidrio Entonces estos tipos de lentes están chévere como cuando grabamos y queremos utilizar unos lentes Pero no se ve el reflejo por las luces Por acá tenemos el Eyeliner Que le estoy haciendo el swatch en Ulta Y la verdad déjenme decirles que me gustó bastante Algo que sí me di cuenta es que le estoy haciendo el delineado a mi mamá Y esto dice que es a prueba de agua Pero literalmente ella como que le salió un poquito de agua en los ojos Se limpió y el Eyeliner se le había corrido por completo Entonces no sé por qué dice que es 24 horas Pero bueno, vamos a hacerle el swatch aquí a ver Miren ahí pueden ver ustedes Es bastante, bastante negro Y como pueden ver marcó de una vez Hay delineadores que literalmente es bastante difícil Por eso me gustó este cuando lo probé Que como ustedes saben yo no me hago Eyeliner por mis ojos Ni siquiera con la cirugía me sirve Pero bueno Luego les haré un video hablándoles un poco de mi cirugía Porque sé que muchos de ustedes me preguntan Carol, pero ¿qué te hiciste si no te habíamos ganado? Luego habré un video hablando sobre eso Por acá tenemos el Eye Brighten Pencil Que esto es un lápiz en color crema O color piel mejor dicho Que ustedes saben, si ustedes me siguen Ustedes saben que yo utilizo mucho estos lápices Para debajo de la línea de agua inferiores Ya que esto ayuda a que el ojo se me vea un poco más grande Entonces me gusta este Vamos a ver Qué tan suavecito es este lápiz Porque mi favorito es el de Rainbow London Vamos a hacerle el swatch aquí a ver Ok, si es bastante suave Pues no lo pueden notar mucho Porque como es una tonalidad piel No se nota mucho Pero está suave No está más suave que mi Rainbow London Pero si está suave lo voy a dejar por acá Porque esto lo utilizo bastante Y por supuesto tenemos el Roller Lashes Este sí ya no es un producto nuevo Este ya estaba en el mercado desde hace tiempito ya Entonces eso fue lo que me llegó de Benefit Club Pink Por cierto tengo otra cajita de Benefit Club Pink Y ya esos son más viejitos Este es ya más nuevo Esta es la última caja que me acaba de llegar Por acá tenemos una cajita de Urban Decay Por cierto Urban Decay No sé si estoy en el PR Espero y sí Pero no me han llegado los productos de las cejas Que quería hacerles un video Sobre los productos de las cejas No sé por qué no me llegó Pero ellos me han enviado cajitas Entonces no sé si estaría en el PR o no Abriendo esta cajita Este se ve algo así Este es su spray Es el All Nighter Set for Life Es el All Nighter Este es mi setting spray favorito De favoritos Se lo juro que me encanta Es el mejor de todos Hace que el maquillaje te dure muchísimo tiempo Y también hace que no te salga grasa en el rostro Claro que ellos tienen diferentes tipos de spray De All Nighter Tienen uno que creo que es para matificar Uno para hidratar y así Entonces ahí está esto Y en la partecita de abajo Vino un folletito Y vino este pad para escribir Que por cierto me hacía falta Porque me gusta a veces tenerlo en la mesa Y escribir qué videos quiero hacer Y aquí están los setting spray Viene uno grande y uno pequeño Perfecto para viajar Y yo no sé por qué todavía tengo los lentes Pero creo que se ve bien, ¿verdad? Me lo debería dejar Pero sí, me lo voy a dejar ¿Por qué no? Entonces sí, ahí están estos setting spray De Urban Decay Por acá tenemos otra cajita Y esta cajita viene de Pixi by Petra Vamos a abrirlo Pixi by Petra hace los mejores empaques No como tal los mejores empaques Pero como que hacen bastantes cosas personalizadas Colocan los nombres de las personas Y eso me agrada bastante Porque es como decir que le ponen más empeño A los empaques para enviárselos a nosotros los youtubers Y eso me agrada bastante Tenemos por acá esta cajita que dice Pixi Glow Y al abrirlo se ve así Dice Pixi Glow Y estos son rubores Si no me equivoco Déjenme ver por acá Esto dice que son iluminadores Pero esto me parece más como un rubor Dice que es un 3 en 1 Luminous Transition Powder Interesante Pero como pueden ver Este me vino partido No me vino tan partido Que digamos Pero si vino un poquito partido Y como pueden ver Entre estas dos tonalidades Ustedes saben que prefiero este Vamos a abrir este Que está ya partido Que por cierto Ustedes saben que yo no les hago el swatch A todos los productos Porque hay cosas que yo lo guardo Para dárselo a ustedes O para guardárselo Para algún sorteo O algo así Pero si hay otras cosas Que si le hacemos swatch Vamos a hacerle el swatch A este ya que está partido Y este se ve algo así Bastante grande Esto se siente Raro Es como raro Es como de gamusa Y esto se ve algo así Este sí que se ve que ilumina Vamos a hacerle el swatch Aquí No sé qué tanto lo puedan ver Pero ahí está Es que la cámara Enfoca en mi cara No sé qué tanto lo puedan ver Ahí por la luz Pero wow Sí creo que es de estos iluminadores Que a mí Me gusta bastante Ahí lo pueden ver Un poquito mejor Está bastante Bastante lindo Lástima que ese está partido Tengo que pasar a hacerle el swatch A este Porque me parece raro Que sea un iluminador Pero como pueden ver Parece más Un rubor Que un iluminador Entonces quiero ver cómo se ve este En el momento de hacerle el swatch Vamos a ver Creo que este sería De los tonos que a mi mamá Le gusta como rosadito Es como raro En el momento de hacerle el swatch Es raro Vamos a hacerle el swatch A ver Ahí lo pueden ver Este sí se ve Pero Este literalmente No es un iluminador Sí se ve más o menos Más o menos por ahí Pero como tal No es un iluminador Que digamos No sé Está raro Yo lo utilizaría más Como un rubor Y ya por último Tenemos por acá Esta lucecita Que me encanta Este es perfecto Para tomarse selfish Ahí tú Le subes la intensidad A la luz No sé si lo pueden notar Cuando lo prendo Ahí está Prendido Ahí está apagado Sí Tengo que cargarlo Porque creo que está Un poquito descargado Y viene con el cable Por si no saben Cómo va esto Esto lo puedes colocar Que sí Así Pero por lo general Este es como para tomarse selfie Entonces tú lo pones así Por delante Y te tomas fotos Así que eso Me estuvo llegando De Pixi Por acá tenemos otra cajita Y esta cajita Viene de Cover Girl Viene algo así Vamos a abrirlo Dice Up to 24 hour wear Más de 24 horas de uso Vamos a abrirlo Está como difícil De abrir esto Ok Ya lo logré abrir Viene por acá Esta galletita De Quest Bar Esto nunca lo he probado Me gustaría probarlo A ver Qué tan bueno es Porque esta galletita Tiene 15 gramos de proteína 1 gramo de azúcar Y 9 de fibra Esto Quest Bar Es una marca Que utiliza bastante Las personas que hacen ejercicio Que son fitness Por lo menos Mi hermano lo utiliza mucho A él le encanta Bastante esa marca Y por acá vino esta otra Que dice Quest Bar Protein Bar Y es de sabor Birthday Cake Pero lamentablemente Esta me vino abierta Y no sé por qué Porque hubiese sido buena También para probarlo Porque esto tiene 21 gramos De proteína En la otra partecita Viene esto Y por acá Tenemos esto Que dice Cover Girl Outlast Active Y que es un setting spray Para refrescar Para mí esto Está hecho como Para utilizarlo Para el gimnasio O algo así Por el estilo Porque Como vino En las Quest Bar Pero sí Esto es como Para colocártelo Y refrescarte El maquillaje Por acá Tenemos una mascara Y dice Cover Girl Lash Blast Active Tenemos por acá Un delineador líquido Getting Line Active No sé si esto Será Waterproof O no Me gustaría saber Si esto es waterproof Porque estoy buscando Un delineador Que sea líquido Y que sea waterproof Pero ya viéndolo así No creo que me guste Mucho la puntita Me gusta más cuando La puntita Es puntiaguda Pero bueno Tendré que probarlo A ver qué tal Tenemos por acá Estos panfletos De Quest Bar Y de Cover Girl Y tenemos por acá Estas colitas Que están sumamente Lindas Dice I love New York Otro dice New York Pizza Tiene unos ojitos Y unos labios Estas colitas Se están utilizando Mucho Y está muy lindo Así que eso fue Lo que me estuvo llegando De Cover Girl Por acá me llegó Esto de Huda Beauty Y esto Es Son sombras líquidas Metálicas Y mate Y como pueden ver Viene con este Fanny Pack ¿Cómo se le dirá? Koala Koala en español Está muy lindo Ahorita está muy Pero muy de moda Los koalas Y me imagino Que por eso Lo enviaron así Está muy lindo Y aquí dice Huda Beauty Vamos a ver Qué tal estas sombras En líquidos Mate Y metalizado Los metalizados Sí me gustan Pero los mate Es como que Mate No sé si lo utilizaría Mucho Vamos a hacerle El swatch A este que se llama Bubble Bath Que es la tonalidad Mate Y como pueden ver Viene como en formato De labial Vamos a hacerle El swatch Por acá Ok Se ve algo así No creo que lo puedan notar mucho Pero tiene bastante Bastante buen pigmento Ahorita vamos a pasarle A hacer el swatch A otra tonalidad Para que lo noten más Vamos a hacerle ahora El swatch A Pink Champagne Wow Tienen bastante Bastante Buen pigmento Me imaginaba Esas tonalidades Metálicas Con escarcha Pero Creo que yo Entendí mal Porque son metálicos Y debería ser así Está bastante bonito Vamos a hacerle El swatch A este que Me parece un color Interesante Vamos a hacerle A la tonalidad Mate Que dice Silk Bomber Vamos a ver Que tal Ahí está Miren ese pigmento Que tienen las sombras No sabría Como utilizar Sombras Líquidas Mate De verdad No tengo idea De como utilizarlas Por acá tenemos La tonalidad Metalizada Esa tonalidad Metalizada Si que está Bonita Las tonalidades Metalizada Si tendría más Como idea De como utilizarlas Pero Las mate De verdad Que no Pero bueno Ahí me llegó Eso De Huda Beauty Por acá Llegaron Otras tonalidades También Bastante Bonitas Por acá Me llegó Otra cajita Y este Viene De Buxom También Y llegaron Por acá Rubores Llegaron Seis tonalidades De Rubores Y estas Como pueden ver Son las tonalidades Que me estuvieron llegando Vamos a verla A mí por lo general Me gustan más Las tonalidades Que son como Más Como salmoncito Como durazno Vamos a abrir Esta que se llama Miconos Y se ve algo así El empaque Vamos a ver Cómo se ve Al hacerle el swatch La tonalidad Muy linda De mis tonos Hacerle el swatch Se ve algo así Esta es De esas tonalidades Que a mí Me gusta Por acá Tenemos Esta tonalidad Que se llama Havana Y esta tonalidad Sí que es Bastante Rosadita Vamos a ver Cómo se ve Esta al abrirlo Ok No es una tonalidad Fea Es bastante Bonita También Vamos a ver Cómo se ve Al Hacerle el swatch Se ve algo Así Creo que Esa tonalidad Es como Más de los tonos Que a mi mamá Le gusta Y a mí me gusta Más la otra Que le hice El swatch Y esto huele Como a agua De coco Huele a coco Huele riquísimo Me encanta Como huele Y por último Tenemos Estas tonalidades Así Fucsias Vamos a abrirlo A ver Esta se ve Algo así Se parece bastante A la tonalidad De Havana Vamos a hacerle el swatch Y sí Se parece bastante Solamente que tiene Un toque Más rosadito Cuando el de Havana Tiene como un toque Más moradito Vamos ahora Con este que se llama Go No sé cómo se pronuncie Y esta se ve Algo así Esta sí es bastante Fucsia Vamos a ver Cómo se ve En el momento De hacerle el swatch Este sí que Es bastante fuerte A lo mejor Para las personas De piel Más morenita Esta tonalidad Le iría bien Y por último Tenemos esta tonalidad Que se llama Dolly Y esta se ve Algo así Esta también Está bastante linda Bastante sutil Ok Esta se ve Algo así Como pueden ver Esta también Está bastante Sutil Creo que esta También sería De mis tonos Por acá Tenemos otro paquetito Y este también Viene de Huda Beauty Y este se ve Algo así Si no me equivoco Estas son unas Pestañas Al abrirlo Sí Son unas pestañas Al abrirlo Se ve Se ve Algo así Estas pestañas Se llama Jacqueline En la número 20 Estas pestañas Están súper lindas Este tipo de pestañas A mí Me encantan Pero Como ustedes saben El problema De mi ojo No puedo utilizar Pestañas Que no sean Dramáticas Entonces Pronto las voy a poder usar Ustedes ya verán Que sí Las voy a estar probando A ver qué tal Se me ve Pero sí Aquí llegó esto Me encantó Como vino Esta cajita Por cierto Esa es una colaboración De Huda Beauty Con Jacqueline No sabría decirles Quién es Jacqueline No tengo idea Cual Jacqueline sería Pero bueno Ahí llegó eso Por acá tenemos Otra cajita Y esta cajita Dice que viene De beca Y adentro de esa cajita Viene esto Vienen estos Panfletos Y viene esta hermosa Caja Que me encanta Este tipo de cajitas Es lindo Como para Tenerlo De adorno Y colocarles Cosas Y más que es Dorado Y al abrirlo Se ve algo así En la cajita Dice Beca Ultramat Love No Beca Ultimate Lip Lipstick Love Ya ni siquiera Puedo leer Entonces viene Algo así Y por acá Vinieron estos Labiales Que si vieron mi video En donde estuve probando La colección De beca Con Con No me acuerdo Ahorita El nombre Una de las Kardashian En este momento No me acuerdo Del nombre No sé por qué Ella también sacó Unos labiales De esto Y déjenme decirles Que me encantaron Esos labiales Estaban buenísimos Y me estuvieron enviando Seis tonalidades Que por cierto Son tonalidades Que se parecen Bastante a esos Que estuve probando En esa colección No sé por qué Sacaron tantas Tonalidades Tan parecidas Pero vamos a pasarle A hacer el swatch A este por lo menos Que se llama Sugar Que quiero ver Si se parece A ese que ya Estuvimos probando Y el empaque Nuevamente Súper lindo Súper elegante Esta tonalidad Ustedes saben De mis tonos Y al hacerle el swatch Se ve algo así Está bastante bonita No se parece tanto Al de la colección De Khloe Kardashian Pero porque tiene Un subtono Más rosadito Vamos a hacerle El swatch A este que se llama Bear Que también es Una tonalidad nude Y esta se ve algo así Esta sí se me parece Más No, tampoco Bueno Se parece un poquito A uno de esos Que sacó Khloe En colaboración Pero no tanto También tiene un subtono Más rosadito Más salmoncito Y por acá también Mandaron tonalidades rojas Veamos a ver Porque también Khloe sacó Tonalidades rojitas Y esta se llama Garnet Esta se ve algo así Vamos a ver Sí, esta tonalidad Garnet Sí se parece bastante A una tonalidad A la tonalidad roja Que hicieron en colaboración Con Khloe Kardashian Y por acá tenemos Esta Scarlet Que vamos a ver A ver si se parece A la otra tonalidad roja No, esta sí no Como pueden ver Esta tonalidad Que acabo de colocar Es más tirando A lo naranja Y esta otra tonalidad Es más tirando A lo azulado Así que ahí están Esos lipsticks De Becca Y por acá Me enviaron Unos lip liner No sé por qué No me enviaron Todas las tonalidades Solamente me enviaron Dos Pero vamos a hacerle El swatch A ver Que por cierto Yo no me acostumbro A utilizar lip liner Cuando me coloco Labial Pero debería empezar Por acá Tiene un sacapunta Por acá Tiene esto Que es una espátula No sé para qué Será Esa espátula No tengo idea Tendría que leer El folletito A ver Y vamos a hacerle El swatch Al lip liner El lip liner Se ve algo así Está bastante Bastante Cremosito Se parece Este lip liner Hace conjunto Con la primera tonalidad Que colocamos Que fue sugar Me imagino Que esto Es como para Mover el lip liner Sí Creo que sí Es para Como esparcir El lip liner Y por último Tenemos una tonalidad Roja Que se llama Playful Vamos a hacerle El swatch A ver Ahí está Playful Playful Va bastante bien Con esta tonalidad Rojiza azulada Que estuvimos colocando Por acá Me llegó otra cajita Y como pueden ver También dice Pixie Y adentro de esa cajita Venía esto Que está Buenísimo Esto está perfecto Como para Viajar Al abrirlo Tenemos aquí Este panfleto Y tenemos Aquí adentro Productos Para el cuidado De la piel Y como pueden ver Esto lo podemos Guindar Y por acá Pusieron Dear Care Y pusieron una notita Por eso es que les decía Que me encanta Pixie Que siempre coloca El nombre de uno Ahí Entonces ahí está Vamos a ver Qué fue lo que vino Por acá Por acá me vino Este que dice Rose Ceramide Cream Ok Esta es una crema De agua de rosas Que hidrata La piel Me encanta Como vino No sé si pueden notarlo Es de metal Lo escuchan Es de metal Es como comer Esos Obomaltina Los venezolanos Saben Que es la obomaltina Es igualito Viene algo así De ese material De metal Este está demasiado mono Está muy lindo Tenemos por acá Este tónico De agua de rosas Que la vez pasada No sé si vieron Que me mandaron Los miniaturas Que están súper lindos Por acá Tenemos Estos pañitos Para quitar El maquillaje Tenemos por acá Esto para Lavar el rostro También de agua De rosas De ese otro lado Tenemos Este setting spray De agua de rosas Con green tea Que por cierto Yo siempre Lo utilizo a diario Tenemos por acá Este aceitito Para el rostro Que también es De agua de rosas Y viene aquí Algo así Y viene con su Respectivo goterito Esto segurito Va para mi mamá Porque yo no utilizo Aceitito en la cara No me gusta mucho Pero sé que En un tiempo Tendría que utilizarlo Tenemos por acá Esto Que dice que es Un instant Skin booster Es una cremita Para el rostro También Que por cierto Creo que este Ya me lo habían enviado Antes Y todo es Con agua de rosas Y eso me encanta El agua de rosas Huele buenísimo Y por último Tenemos este Rose glow mist Este sería perfecto Para mi mamá Porque es para Darte un glow Al rostro Y tenemos Este que es Un serum hidratante De rosas Con caviar No puedo esperar Para utilizar Todos esos productos De Pixi Que me encantan Que por cierto Pixi lo pueden encontrar En Ulta Si están interesados Por acá tenemos Dos cajitas más De Benefit Club Pink Como ustedes saben Llevo tiempo Sin hacer Este Abriendo cajitas Creo que tres meses Por eso tengo Tres cajitas Y por acá Me vinieron Estos productos Minis Que ya me habían enviado Antes Creo Sí Creo que me lo habían Enviado antes Pero vienen aquí Productos mini Que si el Huda Que si Para las cejas Que si este Gold brush Este que es El Porefessional También vienen Por acá Estos rímeles Y eso fue lo que Vino por acá Que por cierto Si no han visto Mi video Donde utilizo Productos mini Se los dejo En cualquier parte De la pantalla Para que vayan Y lo vean Quedó súper chulo Así que eso fue Lo que vino Por acá Nada nuevo Solamente que Vinieron productos Miniaturas Por acá tenemos Otra cajita De Benefit Club Pink Y vamos a ver Que vino por acá Por acá vinieron Los productos Que hicieron En colaboración Con Desi Perkling Que cuando yo Abrí esta caja No es por nada Pensé que Me iban a mandar Los productos Así rosaditos Y de verdad Los quería tener Para coleccionarlos Porque saben Que me encanta El rosado Pero cuando lo abrí Solamente me llegaron Los productos Normales Los productos Que ellos ya tienen En realidad Esta colaboración Que ellos hicieron Lo único que hicieron Fue cambiar Las tonalidades Que ellos utilizan A tonalidades rosadas Entonces Hay un dato Por si están interesados Así que Eso fue lo que Me vino aquí Pero de todos modos Estoy súper agradecida Porque los productos De cejas Nunca están De más Por acá Tengo esta cajita Que vino De Avon Que esta cajita Me vino En diciembre Ya Por eso les digo Que estoy atrasada Ya con esto Este abriendo cajitas Y vinieron por acá Estas cositas Tres vinieron Por acá Y vino aquí Un panfleto Vamos a ver Que hay En estas cajitas Al abrirlo Se ve algo así Por acá Me vino Un Creo que esto Es un perfume Vamos a abrirlo Si no me equivoco Si es porque Dice perfume No sé Que idioma es ese Así Miren Aquí está Vino este perfumito Que por cierto Este tipo de perfume Es buenísimo Para cuando uno viaja Y creo que este olor Le gustaría a mi mamá Que por cierto Este es como más grande Que los otros Que llegan siempre Por acá vino Este labial Que es una tonalidad Como cafecita O vino tinto Vino por acá También este Rimmel Que por cierto No los estoy abriendo Ahorita Porque les voy a hacer Un video De probando Los productos De Avon Y vino por acá Este delineador Negro Que está Perfecto Perfecto Para utilizarlo Por acá vino Esta otra cajita Y esto se ve Algo así Por acá vinieron Cosas para El rostro Vino este De Avon Que es un Gel cream Y es un Hyaluronic Ace Esto está Buenísimo Y más Si hidrata Sería buenísimo Por acá vino Esto que está Súper Súper Cuchillo Chiquito De Avon Pero no sabría Que viene aquí Vamos a ver Oh my god Vino esto Que es un pin Que se le coloca A la ropa Wow Este está Demasiado Lindo Ahorita No sé si todavía Está de moda Pero en un tiempo Estuvo bastante Bastante De moda Utilizar Esto Para colocárselo A la ropa Estoy tratando De ver Si logro Sacarlo Ok Ya lo saqué Está Demasiado Demasiado lindo Vamos a colocarlo Aquí A meterlo Por acá Y a bloquearlo Ahí está Algo así Como pueden ver Pues ya pasó Navidad Pero ahí está Está muy Muy lindo Por acá Tenemos Una crema Exfoliante Para el rostro Para lavar Y tenemos también Esto que es un serum De vitamina C Y todo esto Son como miniaturas Samples O de verdad No sé Si vendrán así Pero se ve así Y por último Tenemos aquí Otra cajita Y esto se ve Algo así Tenemos Por acá Un eyeshadow Palette Vamos a ver Esto se ve Algo así Tiene numeritos Uno, dos, tres, cuatro No sé si es para que Lo utilices así No lo creo Porque son tonalidades Shimmer Son puras tonalidades Brillante Tendría que probar Esto Como les digo Les voy a hacer Otro video De probando productos Avon Porque ya les hice Uno en el canal Si no lo han visto Los invito a que vayan Y lo vean Se los dejo en cualquier Parte de la pantalla No me fue tan bien Con las sombras Que digamos Pero de resto Los productos estuvieron Buenísimos Por acá tenemos Un esmalte De uñas Vamos a ver Qué color es este Este es una tonalidad Fucsia Está muy Muy lindo Es como una tonalidad Fucsia Holográfico Tornasol Está lindo Tenemos por acá Otro labial Que pareciera Que fuese Del mismo color Pero no No es del mismo color Uno es como Más rosadito Y por acá Tenemos Otra vitamina Así que eso fue Lo que me estuvo Llegando De Avon Ya quedan Tres cajas Y son tres cajas Pesadas Y grandes Que no sé Ni siquiera Cómo Los voy a alzar Pero vamos Con este De Pixi Y este Se ve algo Así Es como Un regalito Este también Creo que Me llegó Fue en navidad Si no me equivoco En esa temporada Al abrirlo Vino esto Que por cierto Este tónico Ellos El año pasado En esta temporada En la temporada De navidad De sembrina También lo enviaron Y también tienen Mi nombre Ahí Ahí está Nuevamente les digo Que les ponen El nombre de uno Viene aquí Esto de algodón Y viene aquí Este tray Para colocar Tu algodón Y tu tónico Y para que lo uses Este está Demasiado lindo Y ahí Como pueden ver Dice Pixi Glow Tonic Así que Ahí está Esto que me llegó De Pixi Por acá Tengo otra Cosita Esto viene De Benefit Y por acá Hay una Notita Y vino Este bolsito Que me encanta Es perfecto Para cuando Viajes Y coloques Tus cosas Mini Aquí Está buenísimo Así que Eso me vino Ahí De Benefit Ok No sé Cómo va a ser Con esta Caja Pero esta Caja Pesa Chicos Y viene De Cover Girl Que es su nueva colección Que se llama Full Spectrum No les voy a mostrar Mucho lo que viene En esta cajita Porque prontito Lo van a estar viendo En el canal No sé Si vean Este abriendo cajitas Primero O esta colección En el canal Pero ya Ustedes verán Que esto se ve Algo así Chicos De verdad No puedo alzarlo Está Pesadísimo Pero viene algo así Dice Lip Eyes Y Face Aquí Si no me equivoco Vienen bases Como les digo No les voy a estar Mostrando mucho Porque les voy a estar Haciendo el video Pero por acá Vienen estos Labiales Vienen esto Para los ojos Y viene por acá Unas sombras Unas paletas De sombras Unos eyeliners Y por último Tenemos Esto que es Bases Estas bases Están pesadas Tenemos Lo que son Bases Correctores Primer Polvos Eso es Lo que hay Ahí Vuelvo y les digo Chicos No les muestro Como tal Porque ya lo van a estar Viendo en el canal Prontito Donde vamos a estar Poniendo a prueba La base Probando los productos Nuevos Covergirl Por acá tenemos Otra caja Y esta caja Viene de Revlon también Y vamos a ver Que hay Aquí adentro Ok Tiene algo así Vamos a sacarle Esto Y viene así La cajita Dice Revlon Live Boldy Al abrirlo Tenemos por acá Labiales Y dice Revlon Live Boldy Y por acá Tenemos este Panfleto Dice New mood Of mad Estos son Lipstick Que son Mate Y como pueden ver En la partecita Arriba Están las tonalidades Estos labiales Me acuerdo Que mi primer labial Que mi mamá Me dio Era precisamente De Revlon Y era precisamente Esta colección Vamos a hacerle El swatch A algunos No a todos Porque el problema Es que Están sellados Entonces tendría Que estar abriendo Uno por uno Está completamente Sellado Entonces así Perderíamos Muchísimo tiempo Y el video Sería mucho más largo De lo que Ya debe ser Pero le quiero hacer El swatch A este que se llama Purple Aura Y miren Esa tonalidad Wow Y miren Este pelo De loca Con este fondo Se me nota Demasiado el pelo Y los pelitos Pero vamos a hacerle El swatch Ahí está Y miren el pigmento Que tienen estos labiales De verdad Me encanta Y algo que me está gustando Bastante ahorita Creo que ya se los he mencionado Es que me están gustando mucho Los labiales Que son lipstick Y que sequen en mate Ya no me está gustando Tanto los líquidos Porque reseca mucho Los labios Aunque lo bueno De los líquidos Es que dura mucho En los labios Y lo malo de esto Es que esto Literalmente comes Y se te va Vamos ahora A hacerle el swatch A este rosadito Que me tiene intrigada Porque no sé Si será el rosadito Que mi mamá Me dio hace muchísimo tiempo Literalmente Era uno de mis primeros labiales Yo creo que todavía Lo debo tener Por lo menos No el rosadito Porque siempre me he ido Por las tonalidades Más nude Pero tengo uno rojo Si no me equivoco Todavía que mi mamá Me había dado Y que vendían antes En Venezuela Entonces esta se llama Femme Fisher Pink Algo así se ve Esa tonalidad Y ya por último Vamos a probar Esta tonalidad nude Y esta se llama Dare to the nude Vamos a abrirlo Lo bueno es que No está tan difícil De abrir Estos labiales Porque a veces Hay unos que son Tan difíciles De abrir Esto sí que son De esos tonos Que me encanta Ahí está Esa tonalidad nude Me encanta El pigmento que tiene Y lo mejor de todo Es que son mate Aunque dicen que son mate Pero no son Totalmente mate Hay labiales que dicen Que son mate Y son Total Totalmente mate En la partecita De abajo Tenemos Lo que son Los lip glosses Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y por acá Esta tonalidad Está espectacular Díganme si no Vamos a hacerle El swatch A ver cómo se ve esto Estos glosses Serían más como Un soap coat Porque literalmente Son glosses Nada más Tiene un poquito Muy lejos Por allá De brillito Vamos a hacerle El swatch A esta tonalidad Que se ve interesante Es como una tonalidad Rosadita nude Esta también tiene Un poquitico De color Muy 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 mínimo Nuevamente Como les digo Yo utilizaría Esto más como Un soap coat Vamos a probar Este Que es una tonalidad Más oscura A ver si Este tiene Un poquito Más de color Que las otras Si Este sí Sería más Como un lip gloss Para darle Un poquito De color A tus labios Esa rojita Está bonita Pero como ustedes saben Yo no soy muy amante De los lip gloss Y estos lip gloss Me parece que están Un poquito pegajosos Para mi gusto Entonces no sé Si me encante Mucho eso Pero bueno Aquí vinieron Estos labiales Y ahora sí Para ya terminar Tenemos una caja Inmensa Y también viene De Revlon Espero poder Levantar Esta cajota Esta cajota Como pueden ver Dice Revlon Y dice Lip Bowl Esta caja Me encantaría mostrársela Ojalá y pueda Viene así Tiene una temática De Instagram Si se pueden dar cuenta Por allá Y vienen productos Déjenme ponerme Así hacia un lado Porque es la única manera Que puedo mostrarles Las cosas Viene esto Algo así Vienen productos Para el rostro Vienen aquí Estos rubores líquidos Estos son rubores En crema Y vienen por acá Iluminadores líquidos Estos iluminadores Se ven interesantes No No hay iluminadores No sé por qué Les estoy diciendo iluminadores Estos rubores Se ven bastante interesantes Y ya Dane la caja Pero miren Cómo viene Viene algo así Ustedes disculparán Que esté muy para allá Pero es que La caja Pesa muchísimo Pero viene algo así Y esto Miren cómo viene Esto No sé cómo Utilizaría uno Esto En el rostro La verdad No tengo Ni la menor idea Quiero hacerle El swatch Pero Venme a ver Si puedo Ok Vamos a hacerle El swatch Sería algo así Wow Miren cómo Brilla eso Wow Este rubor De verdad Que está Súper lindo Y cremoso No me esperaba Esto de estos rubores Como se ven raro Pero Si ven que Viene algo así Es como perfecto Para ponérselo Porque como uno Tiene pómulo Entonces va Como entre el pómulo Y así Este está Demasiado Original Demasiado Cool Vienen tres tonalidades Vamos a ver Qué son las otras tonalidades Y yo estoy dañando la caja Esta como pueden ver Es una tonalidad Más oscurita Y por último Tenemos Esta Que es una tonalidad Más Una tonalidad Como más doradita Esto sería más como Un pronunciador Iluminador El otro Sí Más rosadito Y por acá Tenemos estos Iluminadores Que son Líquidos Vamos a hacerle El swatch Por acá Ahí está Miren qué Bello Y este es el tono Que a mí me gusta Está bellísimo De verdad que sí Y por acá Tenemos estos Rubores Que este Me llama la atención Porque como pueden ver Es como un Florescente Un rosado Florescente Vamos a hacerle El swatch A ver qué tal Esto Ok Está bastante Sutil No sé Si lo estoy mostrando Cuando lo estuve Colocando Pero ahí se ve Bastante sutil En el momento Que me lo coloqué O al verlo Así Esto es como Que ¿Quién se va a colocar Esto así Tan florescente? Pero sí Ahí está esto Por acá Tenemos Esta siguiente Cajita Y esto Y esto es Productos Para las Cejas Y vienen aquí Estos lápizitos Que no tengo idea Este como pueden ver Es un eyeliner Vamos a ver Qué tan bueno Es este eyeliner Wow Bastante Bastante negro Y como vieron Pintó de una vez Tenemos este Que tiene como Un puntito Como pueden ver También bastante Negro No sé para qué sería Es con una pelotita En la punta Tendría que ver Para qué es Y este es Perfecto para hacer Un delineado de gato Porque como pueden ver No sé si puedan notar Que viene Como de medio lado Y también Perfecto para hacer Eyeliner Está bastante bueno Bastante negro Y por acá Viene esta mascara Que ustedes saben Que utilizo bastante El moradito Pero este es En versión waterproof Por acá tenemos Esta otra cajita Y esta se ve Un poquito Más gruesa Y por acá Tenemos Estos Labiales Que estos son Los Hyper Mad Mad Intense Que lo que quiere decir Es que es bastante Mato Y que es Intenso Bastante mate No sé Antes La Carol de antes Le gustaba muchísimo Ahorita No estoy tan segura De eso Y en la partecita De abajo Vienen más tonalidades Pensé que me habían Mandado solamente esto Pero si no me equivoco Me mandaron casi Todos los tonos Hagamosle swatch Para ver qué tal Son estos Labiales Este por lo menos No sé quién Lo utilizaría Yo creo que Para Halloween Sería genial Pero para utilizarlo Así a diario No lo sé Ahí está Como pueden ver Dice que es intenso No estoy tan segura De si sea Muy intenso Que digamos Y dice que es Super Super mate Pero creo que En el momento De colocarlo Es como Más un material Como velvet Que mate Entonces no sabría Decirles Si de verdad Es mate Mate Porque cuando es mate Tú lo colocas Es líquido Y seca es mate Pero este en el momento De colocarlo Es como más cremoso No tan líquido Entonces no sabría Decirles Ahí está Este otro Como pueden ver No es tan intenso Como dicen De verdad que Si no es Y no sé Nuevamente No sé si sería Mate Pero las tonalidades Están bonitas Al menos Al menos Esa rosadita Está bonita Esta no está tan fea Pero no creo Que la utilizaría Por acá tenemos Me acabo de dar cuenta Que tienen dos cabecitas Diferentes Este dice que es Hyper Mate Intense Y este dice Que es Mate Completamente Vamos a hacerle El swatch A ver la diferencia Este me parece Que tiene Más cobertura Que este Y eso que este Dice que es intenso Y este es como Un poquito más líquido Pero sin embargo En el momento De hacerle el swatch También es bastante cremoso Y por acá Está este otro Que tiene esto Más brillante Y dice que es Metallic O sea que es Metálico Entonces vamos a hacerle El swatch A ver No es tan metálico Bueno Si es un poquito Metálico Pero He visto Otros labiales Que son más Intenso En cuestión De cuando son Metálicos Pero este Tiene un Toquecito Metálico Por ahí Y ya para terminar Tenemos Esta otra Cajita Y esta Al abrirlo Se ve Algo Así Y como pueden ver Son sombras Están muy lindas Estas sombras Ahorita como que Se está utilizando Mucho este color O las marcas Están sacando mucho Este tipo De tonalidades Que por cierto La primera paleta Que sacó tonalidades Así fue la de Anastasia La Mother Renaissance Estas tonalidades Están Espectaculares También Como siempre Estas son de mis tonos Y esta Pues ni se diga También es de mis tonos Y por acá Tenemos esta Que también son Con tonalidades Neutras Así que Eso fue Todo lo que Me estuvo llegando En esta Cajota De Redmond Y bueno chicos Eso fueron Todas las cositas Que me estuvo llegando En el correo Espero que hayan disfrutado De este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean Los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos Nos vemos En el próximo video Chao Chao